¿Qué es lo que tiene ella, amor? ¿Crees que no me doy cuenta? Cuando pasa por tu lado Tus ojos casi revientan ¿Qué es lo que tienes que decir? Solo pido no me mientas Dime por favor comentame ¿Qué es lo que pasó con ella? Dímelo, sé valiente y dilo Y la amas ¿Por qué estás conmigo? Es lo que tiene ella que no tenga yo A ella todo le das, yo me diga tu amor ¿Qué es lo que tiene ella que no tenga yo? Después no te arrepientas y otro me da lo Lo que un cobarde no me dio Ya tú eres el de antes, no Nuestra habitación es fría Vivir así ya no es vida ¿Cuándo tendrás el valor? Dímelo, sé valiente y dilo ¿Qué es lo que tienes que decir? Si la amas ¿Por qué estás conmigo? ¿Qué es lo que tienes que decir? Es lo que tiene ella que no tenga yo A ella todo le das, yo me diga tu amor ¿Qué es lo que tiene ella que no tenga yo? Después no te arrepientas Después no te arrepientas y otro me da lo Lo que un cobarde no me dio Lo que un cobarde no me dio Lo que un cobarde no me dio Lo que un cobarde no me dio